Existe una zona conocida como Xochimilco, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y naturaleza, a tan solo 20 kilómetros al sur de Ciudad de México. Allí, entre las muchas pequeñas islas se encuentra una especial, una isla que destaca por su macabra historia y, especialmente, por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre de Isla de las Muñecas, y, como su nombre indica, está repleto de muñecas que ponen la piel de gallina a todo aquel que se acerque, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. El hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico, con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas, en el interior de la casa y colgando de la vegetación de la zona. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que, al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. Sin embargo, lo que más lo impactó fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que funcionarían como guardianas. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cual decidió colgar. Así, pasó de unas pocas a más de mil quinientos. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo, a muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias o podridas. Muchos consideran que esta historia no fue más que su imaginación, pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001, un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, éste yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde este momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche, las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Los turistas que viajan hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades, incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta el lugar. Sólo Julián Santana supo lo que realmente ocurrió, si es que de verdad pasó algo. En cualquier caso, todo dependerá de las creencias de cada uno, aunque independientemente de las leyendas el lugar merece ser visitado al menos una vez en la vida. Tras la partida de don Julián, los vecinos de la zona empezaron a creer que, además de ahuyentar a los espíritus, las muñecas tienen propiedades que favorecen a los cultivos. Sería por esta cualidad que la isla se cubrió de lirios acuáticos después del fallecimiento de su propietario.